Sigo cantando tonterías, sigo rapeando porquerías Existen cuentos, son teorías, hoy todos me odian o creo la mayoría Sigo cantando tonterías, sigo rapeando porquerías Existen cuentos, son teorías, hoy todos me odian o creo la mayoría Mirando a la ventana me asomo a cantar el gallo De tanto escribir, de la pluma tengo callo No quiero competir, porque a veces fallo Solo quiero rapear, quiero fumarme un gallo Con mis carnales, los principales, los que menos pensaba resultaron más leales Mis pedos musicales, de esas empedos mentales Después de tirar mis mierdas, chingo un plato de cereales Me tiran siempre, por la forma en la que escribo Me vale verga, pues yo doy lo que recibo Me odian tanto, no sé cuál es el motivo Pero no se va a armar, no lograrán su objetivo Con estas rimas, los desbarranco Disparan mucho, pero no le dan al blanco Él es muy franco, franco, franco tirador Pero todo manco Sigo cantando tonterías, sigo rapeando porquerías Existen cuentos, son teorías, hoy todos me odian o creo la mayoría Y saben, yo me voy a rapear, una rima chida que va a reventar La bocina entre un ancho y voy a cantar Y si me tiran, me voy a levantar Me voy a tirar lo que yo quiero Aunque me diga que soy bien verguero Mientras escribo como mi mugrero Me la pela toda, parece el barbero tirado de rap Y uno me casó Mi banda me enseña que el dos pasa a paso Pero en la base de verga me pasó Salgo una rola y es otro verga Se pasa con mi mugrero Pase lo que pase yo voy a seguir En mis canciones lo voy a decir Aunque mi pecho deje de ladrir Saben puto el que no me va a morir Si no hay dinero, pues yo le junto Se creen bien narcotes y los pendeje el del punto Así este asunto es muy complejo Vende motitas, jerry es pura caca de conejo Con estas rimas llora pendejo Camino en verdiza, putito atrás lo dejo Siempre tirando rap, cantando las verdades Dueyes que no son famosos y aparecen en canales Otros no son futbolistas, pero pasan a penales Y yo tirando rap con todos mis animales Y sabe que el morro de hendero se rifa Es una ritma, pero es mecánica Mi carna en la diaria, cuida los suijas Rafa se produce y quemamos la grifa Así yo lo hago mismo a mi manera Me vale verga que nadie me quiera Improvisando en mancutas y hacer rap Fue pura mierda, pero es mierda buena Ando tirando siempre mi shit Y pa' el estrés, un toque de wit Rolo camino en cualquier street Siempre voy vuestros para el opinión Sigo cantando tonterías Sigo rapeando porquerías Existen cuentos, son teorías Todos me odian, no creo la mayoría Sigo cantando tonterías Sigo rapeando porquerías Existen cuentos, son teorías Todos me odian, no creo la mayoría Es el albarita en el micrófono Puro mexa perro De vista pa' la pa' No, no creo la mayoría No, no creo la mayoría No creo la mayoría No creo la mayoría